Bien, se viene otro aumento, será a partir de septiembre, el transporte escolar que va a ir más o menos en un rango entre el 10% y el 15%. Claro, esto dependerá también del recorrido de este servicio, si es más cerca del establecimiento o más lejos, eso dependerá también de cada uno de los transportistas. Bueno, hablábamos de la suba del dólar, ¿han subido los insumos con los que ustedes trabajan también? Sí, sí, lamentablemente ya estaba anunciado este aumento en junio, desdoblamos para septiembre, tenemos que hacerlo, entendemos la situación, la crisis del país, de los padres, que a todos nos toque el bolsillo, pero bueno, no nos queda otra que aumentar, más allá que el combustible está congelado hasta fin de año supuestamente, pero los insumos, lo que es cubierta, repuesto, seguro, está prácticamente todo en dólar, sin querer, pero está en dólar, menos el precio nuestro. Claro, todo dolarizado, el mergen de rentabilidad que tienen hoy, por ejemplo, ¿cuánto se ha achicado respecto de otros años? Muchísimo, muchísimo, entre un 30 y un 40%, más allá que tenemos que hacer de mecánico, electricista, de lavadero, tenemos que cumplir un montón de roles para que esto nos dé un poco más de rentabilidad, y acordándonos que en febrero y enero no trabajamos, entonces tenemos que guardar un poquito durante el año para esos meses poder solventarlos. ¿A cuánto pasaría la tarifa que tienen todos los transportistas? ¿Ustedes son legales, están unidos, digamos, en una UTE? Exactamente, no tenemos tarifa establecida por la municipalidad, es una tarifa libre, tratamos de hacer un minuto de costo, y hemos dividido desde los barrios al centro y dentro de los barrios, el trabajo prácticamente. Es un promedio entre 3.500 y 3.700 pesos de los barrios al centro. Después hay que salvar también las zonas, las distancias, pero el promedio es ese, 3.500 pesos con el aumento de septiembre. ¿3.500 más el aumento sería 3.700? No, 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 3.500 con el aumento. Estábamos con un precio vigente de 3.000, 3.200 pesos en la actualidad. Gracias.